La ubicuidad simultánea en el universo. No necesitas estar allá para decir que has llegado aquí. Ese era el lenguaje. Por eso a veces cuando nos hablan en el lenguaje cifrado, codificado, no entendemos. Pero quiero decirles que todo lo que, por ejemplo, los cantos, la historia, las tenemos que ver en varias dimensiones. Una, que es la más difícil, la visión astronómica. ¿Qué nos está diciendo astronómicamente? Si nos dicen cempasúchil, ¿qué nos está diciendo? 20 por 20 por 20 por 20 por 20. Nos está hablando de la potencia básica, 20 cempasúchil. Cuando nos dice te entrego el cempasúchil, quiere decir te estoy entregando la potencialidad del infinito en una florecita. Y me pregunta por aquí, ¿para qué hablas más de, ya sabes, el 20, el signo de flor, pero que vale cero? ¿Por qué vale cero? Aquí hay una cosa, miren, los abuelos tenían el cero, pero con varios. El cero como vacío y el cero como contenido. Inclusive hay una esculturita, creo que es maya, donde de un caracol está saliendo un ser humano. El caracol representa el cero y cuando sale el ser humano el contenido. Es decir, el cero sin nadie que lo acompañe y el cero con un acompañante que es la unidad. El ser humano tiene 20, ¿verdad? 5, 5, 25, 20, 13 articulaciones. Esas articulaciones van contadas. Entonces cuando vemos al ser humano, cuando vemos al ser humano, nosotros estamos viendo una cantidad numeral. Por eso cuando se nos entrega una flor, dice, esta flor representa el sol, representa el solo. Pero cuando la flor te ha sido entregada, está con un acompañante que es quien. Porque tú mismo eres el acompañante del ser. Chalchiclicue. La de la falda de las piedras preciosas, aguas, terrestres, manantiales, ríos y mar, lagunas, matlacueye. La de la falda azul, señora de las aguas, de la lluvia, de la magia y de los presagios. Entonces, ustedes la ven, ustedes ven ahí las onditas del agua que está llegando a esa espuma. ¿Sí? En esta base. Luego ven ahí arriba la bolita de copal. O sea, el copal representa la blancura, la vía láctea. La oración que se transforma en nuestros pensamientos son el copal. Y entonces ella, a través del sacrificio, también nos está señalando, con estos huesos, que ella es su propia sangre, es su propia sangre convertida en agua. Lo que tiene en la mano izquierda. Eso. Pero también representa los cuatro grumbos, el Nahual. Nahual. Está representando en su mano izquierda la fuerza femenina, la fuerza del espíritu. Ese es el poder que tiene. Entonces, cuando nosotros vemos que una divinidad va a representar, por un lado, a Chachitlicue y otra, a Matlacueye. ¿Por qué? Que está representando todo lo femenino, el agua. Y el agua, hay una cosa. ¿Ustedes creen que apareció en la Tierra? ¿O fue traída de otro lugar del cosmos? Si estaba hirviendo el planeta, ¿cómo iba a haber agua? ¿Cómo? Había un... Era tan caliente que no podía haber agua. ¿Y de dónde salió? Entonces, ellos cuentan que precisamente Matlacueye trajo el agua. Bueno, entonces, pues Matlacueye pudo ser una lluvia de meteoritos que trajo partículas de agua a la Tierra. Y que era su propia sangre, la sangre del universo. Por eso dicen, ella viene de Tamuanchán, el lugar de los dioses. Entonces, es madre de los dioses y está aquí y trae el agua. Porque el agua es la esencia de Chachitlicue y Matlacueye. O sea, con diferentes... Aparecen ser diferentes advocaciones y sin embargo es la misma. La solteo. Estoy hablando de las mujeres, ¿sí? La superación de las faltas. Es la guía del goce y conocimiento sexual. La fertilidad agraria. Ya llegó nuestra madre, la solteo. Nació Centeo en Tamuanchán. Centeo es la semilla originaria, primaria. Por eso que no... Y Centeo es, por un lado, significa unidad divina. Pero también significa el esperma que viene del universo. Ese esperma que está en la semilla de maíz, la que nos da carne, la que nos da sangre. ¿Pero quién? ¿Pero quién la trajo? Nuestra bendita señora que viene andando de Tamuanchán. Aquella que en su vuelo celeste ha llegado aquí a darnos a Centeo. El maíz tierno. Entonces, cuando nos dan maíz transgénico, pues como que no es Centeo, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros tenemos que buscar donde se pueda nuestra semilla, por decir, criollita. Nuestra semilla de nosotros. Porque está representando esto. Miren, una de las estrategias mundiales para perder la identidad es quitarnos nuestro alimento originario. Entonces, a los pueblos les van quitando su alimento y entonces les van dando alimento de cadenas internacionales. Y entonces ustedes ven que un niño ahora ya en lugar de pedir un taco, pide una hamburguesa con tal marca. Ya estamos perdiendo la noción de la naturaleza. Compramos, dice, si lo que no es natural nos intoxica y no lo vemos así, nos vamos alimentando de cosas antinaturales. Y lo antinatural se va siendo asimilado por nuestro organismo hasta que nos convertimos en seres antinaturales. Es decir, si no estamos a la moda, si no estudiamos tal o cual carrera, si no tenemos este perfil griego o europeo o sajón, no valemos, si no estamos en tal club, etc. Y si no portamos tal caqueta, no somos nada. Entonces... ¿Tiene apellido latino en el promovio o en la...? ¿Tiene...? ¿Apellido latino no sirve? No. ¿Venga es alemán? Alemán, sí. Entonces, entonces, se va perdiendo la identidad y se va perdiendo el arraigo a lo que podríamos decir a nuestros pueblos. Y entonces nos avergonzamos de nuestra lengua, nos avergonzamos de nuestro color, nos avergonzamos de nuestra historia. Y nos vamos a otros pueblos a copiar. Si nosotros supiéramos que en nuestra historia, imagínense qué pueblo ha contado tantos cuatrillones de años como nuestro pueblo, no existe ningún pueblo que haya contado la historia de la humanidad en cuatrillones de años. Se han descubierto ruinas, que por supuesto han vuelto a tapar, donde hay huellas de 4.5 millones de años atrás de seres humanos, aquí, en el pueblo. Se han encontrado rocas hacia Bolivia, donde está plasmado en una piedra, una piedra muy dura, una huella humana. Y entonces dicen, pues no que nada más teníamos 3.000, 10.000 años, no. Tenemos muchas veces de venir a repetir el camino hasta que nos lo aprendamos de memoria. Y porque hemos hecho nuestro camino artificial. Era muy bonito ahorita, frano que estaba hablando de Carlos Castañeda, de desmistificar, desfanatizar, porque de repente hay gente que vuela, lee 3, 4 libros de Castañeda, y ustedes ya los ven que llegan y se paran a la puerta, haciendo pases chamánicos. Y luego, ¿quieren irle a enseñar a los huicholes cómo hacer pasos chamánicos? Porque ya aprendieron. Entonces, la gente de los pueblos, ¿saben qué hacen? Tú quieres enseñar, pues enseña. No me afecta. ¿Quieren? ¿Sí? Entonces, nos traen, en el sentido estricto, religiones. Si ustedes vieran, por ejemplo, la historia de los Tudor, la historia de los Borgia, cómo se crea el imperio eclesiástico de la santa sede romana, con todas las cosas. Miren, veámoslos como simples seres humanos, pero su ambición de los Tudors que pervive hasta hoy. ¿Veis la princesa que se acaba de casar? No, dicen, es que era de clase humilde, no es cierto. Es descendiente de los Tudor. Y los Borgia vinieron aquí, llegaron a América. Y a lo que, entonces, aquellas familias de poder de los Borgia, de los Tudors, las ambiciones, por ejemplo, hasta tomamos Bloody Mary. ¿Cómo le dicen? Bloody Mary. Bloody Mary, sí, pues es que los pimpis. No se me da. El Bloody Mary, ¿quién era? Era una fanática descendiente también de los Tudor, de la Iglesia Católica, que mata miles de protestantes en la Inglaterra de aquellos tiempos, que ellos estaban acostumbrados a matar por ambición. Entonces, y esa historia la trasladan acá, para poseer todo lo que tienen los pueblos. Pero no solamente llevarse el oro, el jade, todo, sino también desaparecer la manera de pensar. Si entre ellos no dejaban pensar, un ratito eran protestantes y un ratito eran católicos. Entonces, y luego se enfrentan con los muslines y con todo respeto también hay musulmanes que, cuidado, son muy fanáticos. Entonces, y hay gente que vemos el Corán y vemos que no repiten verdaderamente en el ejemplo lo que dice el Corán, porque el Corán es un libro maravilloso, como los Upanishads, como los libros sagrados. Entonces, lo que hacemos es captar una cultura, traerla, y como no queremos ver nuestra cultura en su maravilla, lo que hacemos al tomar otra cultura, estamos tomando otra identidad. Entonces tomamos religión, alimento, educación, que no nos pertenece. Y entonces decimos, pero es que ni en Gringolandia nos quieren, no, no nos quieren de ningún lado, porque no somos idénticos y porque somos muy acomodaticios. Tratamos de imitarlos, no, mejor que nos imiten a nosotros. Dicen que primero en tiempo, primero en derecho. Entonces nuestra historia cuenta billones de cuatrillones de años, pues tengo más edad que tú, soy mayorcito, pero eso de que vengas a dirigirme, a civilizarme, porque tú crees que eres mayor que yo, no. Y en el último de los casos somos seres humanos y somos igualitos, pero no superiores. Entonces, una de las cosas que no tenía la cultura ancestral era evangelizar. Tú eras libre de experimentar y a través de experimentar llegabas a una verdad trascendente y esa verdad trascendente convergía, pero no era obligatorio. Los mexicas cuando iban por todo el continente traían que captaban las diferentes representaciones de la divinidad y había un templo especial, por ejemplo, aquí en Tenochtitlán para esas divinidades y tenían sacerdotes que cuidaban de esas divinidades. O sea, que de alguna manera éramos respetuosos de las otras y entendíamos inclusive uno de los libros sagrados decía que los posteca tenían que ir a los diferentes lugares a aprender la lengua, a aprender su cosmovisión, su religión y traerla y enseñarla. Pero no decían ¡Uy! ¡No! ¿Qué están diciendo ellos? ¿Dónde converge? ¿Por qué? Y entonces conformaban, no es un sincretismo, sino la reunificación de todo, o sea, algunas partes que hubieran olvidado por alguna razón. Entonces, obviamente, es una visión diferente. Pero comentemos, ¿qué me dices? Bueno. Senteo, bien, ah, pues aquí tenemos. Senteo viene de ser uno, unidad. Teo dio su esencia. Aquí se ve.